La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá manifestó que respalda la solicitud de los dueños de restaurantes que exigen al Gobierno Nacional se les permita abrir sus operaciones bajo las medidas de bioseguridad y aforos establecidos el 28 de septiembre del 2020 cuando abrieron luego de meses de cierre de operaciones por decisión de las autoridades sanitarias. La atención presencial en restaurantes ha estado cerrada por gran parte de los últimos 10 meses. Esto representa el negocio medular de esta actividad que no ha recibido ningún tipo de apoyo o medidas de alivio económico que les permita mantener los más de 35.000 puestos de trabajo y darles continuidad a sus operaciones. Es necesario que se les permita abrir cuanto antes bajo medidas de bioseguridad y manejo de riesgo de aglomeraciones, indicó Jean-Pierre Leignadier, presidente de la CIAP.